Y regresamos a este último segmento, en el cual quiero hacerle una pregunta en especial. ¿Qué sintió haber sido la Mujer del Año? Pues la verdad, lo tuve en 1986 por parte de las mujeres profesionistas y de negocios, últimamente en la Universidad del Valle de México. Realmente, yo siempre lo he dicho y lo digo como persona que me sienta auténtica y que ya no tengo por qué andar presumiendo de algo que me sienta yo. Yo siento que este es un trabajo de equipo. Que si lo que hacemos o somos representantes en un momento dado de lo que es una organización, esto no se pudiera si no contáramos que en el apoyo, ¿verdad?, de la entrega y el cariño que las personas que han estado a mi alrededor son las que me han apoyado para llegar a tener estos logros, como ser la Mujer del Año. Para mí, independientemente que sea yo la representativa, pero es el soporte de ese montón de grupos de mujeres, de hombres, que me han apoyado para que podamos estar en la tarea y que pueda tener de alguna manera repercusiones en el bienestar de la comunidad. Que eso es lo importante, yo creo. No tanto por el personaje, sino por el equipo que siempre trae la apoya a uno para lograr estos nombramientos que de alguna manera se nos han dado. Indudablemente, habemos muchas personas que la admiramos por toda esa labor, pero ¿quién ha sido la persona o el personaje a quien marcó su vida? ¿A quién podemos decir que es a quien admira más? Bueno, primero que nada, a mí mi esposo. Para mí es el personaje más importante. Sin embargo, quiero decirte, por ejemplo, que a través de los años de mi vida yo incursioné en el área política, porque fui invitada por el licenciado Guatimoqui Berri para ser tesorera municipal, 91-94. Y quiero decirte que es un personaje... ¿A quién admira? Sí, que mis respetos. El licenciado Guatimoqui Berri es toda una personalidad, un hombre carismático, un hombre que cuando fue presidente municipal y desde antes que nos conocíamos, en la época que en la universidad todos nos conocíamos. Yo soy mayor que él, no, no, le llevo siete años, pero como la universidad en aquel entonces nos conocíamos, todos me tocó verlo en un momento dado, aunque no directamente en la aula que uno estaba, pero en el contexto general de toda la universidad. Y yo siempre lo vi como un hombre que apoyó mucho a la comunidad a través de su empresa que era la Pepsi y que donaba todo lo que en un momento se le decía. Entonces al entrar yo en la política, que para mí no me gustaba, que no era fácil, pero que yo nunca había incursionado porque más mía era dentro de la filantropía, dentro de la sociedad civil, cuando él me invita, porque ya habíamos estado chambeando dentro de un área que se nos había invitado por parte de Mundos Tésar, primero el tema Valderrama como presidente y después se nos ratificó con el Mundos Tésarán porque él quería conformar un equipo de gente de la sociedad civil y éramos el huate para ser presidente de ese comité municipal de urbanización que hacíamos tareas de bienestar a la comunidad. De manera que no teníamos presupuesto, ni nada, pero sí, por ejemplo, bachear una calle, una cancha, a veces meter el drenaje, el agua potable. De manera que trabajamos de manera conjunta, hace seis años, el licenciado de Berrito es servidora, conociendo todo, era una labor callada, sin andar dándola a conocer, era el ayuntamiento el que se llevaba las actividades que nosotros llevábamos a cabo, pero eso le permitió una montada de parte del PRI reconocer que era un ciudadano que podía tener el mérito para ser presidente municipal. Yo era la tesorera, él era el presidente, y Erasmo Fierros era el único, que era el secretario, pero ese era empleado del ayuntamiento, así fue como conformamos ese equipo. Entonces ya cuando él lo nombra, ya me invita a mí, para que fuera yo la presidenta, digo, la tesorera, a sabiendas de que yo le decía, es que yo sí tuve muy buen negocio, gracias a Dios lo trabajé muy bien en mi farmacia, el momento que yo lo viví fue exitosa, pero pues de eso, a manejar la hacienda municipal, la más importante del Estado, millones de pesos. No, me dijo, yo te invito, me dijo, para que seas, porque sí me interesa mucho, dice, para saber dónde va a ir cada peso y cada cheque, que se maneje en la tesorería. Regresando a la honestidad. Bueno, entonces me está retando, si es por eso, sí le acepté. Después, estuve yo con el ingeniero Burs, ya desde, cuando yo terminé ese periodo, yo trabajé ya, ya dentro de la comunidad y fui directora de, de este, de, de clínica del noroeste y centro de diagnóstico y tegalo de ANELSA, que son las mismas compañías, duré 10, casi 10 años ahí. Después me invité al ingeniero Burs, donde fui directora de organismos de la sociedad civil. Entonces ahí ya fue esta área que también desempeñé, porque era donde a mí me gustaba trabajar y era donde ahí se originó el programa Peso por Peso. Indudablemente, mucho de lo que ha movido sus actividades es que la han retado. Yo creo que sí, sí, es cierto. La retaron a que usted presidiera la fundación. ahorita que haces ese análisis, eso es cierto. La retaron a que tomara la, la tesorería municipal. Sí, sí. ¿A qué la tenemos que retar ahora? Digo, no se está quieta, ¿no? Siempre está haciendo una labor por los demás. Mira, creo que ya pasaron mis tiempos ahorita, yo creo que hay que darle, yo creo que ya hice todo lo que en un momento pude haber hecho, ¿no? Ya estoy en otra etapa, ya a mi edad de casi 80 años, como te digo, creo que lo que le dediqué y lo que quiero y todo, encantado. Ahorita sí participa de manera muy pequeña con Claudia, porque yo sí creo en la mujer, yo soy una admiradora de la mujer. A mí me gusta el trabajo, en su época, yo como siempre, por parte de mi madre, que era muy admiradora del trabajo de la mujer, yo me di cuenta cuáles eran las mujeres, como de Enriqueta Parodi, te digo, todas las personalidades que tengo a punto de hacer escribir un libro. Entonces, de toda la mujer, que me ha gustado mucho el trabajo de la mujer, y me ha gustado mucho en la área donde yo esté, apoyar a la mujer a la medida que yo pueda. Eso, eso para mí siempre ha sido muy importante. Y porque le tocó luchar, como nos decía, su carrera, cuando era muy poco común que la mujer estudiara. Es reto paradigmas, pues por ejemplo, yo también, a los cinco años fue cuando yo empecé a trabajar en mi negocio, porque mi esposa de alguna manera traenía algo de lo que era el machismo. Pero yo hasta que lo comencé, porque yo no hubiera hecho nada a algo que a él no le gustara. Yo lo quise tanto y tenía que ser en común acuerdo. Entonces, en aquel entonces se decía, es otro paradigma, que si la mujer empezaba a trabajar era porque el marido no la podía mantener. Afortunadamente, mi marido tenía muy buen trabajo, a mí nunca me interesó lo que dijera la gente, yo me atrevía. O como dices también, a lo mejor era otro rito que también me puse, puse mi negocio y fue muy exitoso. Hay muchas gentes que a lo mejor me conocen y mucha gente se acuerdan, oiga, te acuerdas cuando estaba en la farmacia, como toda la gente que he tenido que contactarme a través de tantos años. ¿Algún mensaje para la mujer? Entonces, tenemos una gobernadora electa, esperamos que haya más impulso a las mujeres, ¿qué le diría una persona como usted que tanto ha trabajado? Yo quiero decirles que la mujer somos un factor importante, no por esto quiero decir que no estamos a nivel del hombre. Yo no soy feminista, a mí me gusta funcionar de manera conjunta, pero creo que la mujer estamos en una etapa que ya la mujer ahorita ya está preparada, que ya tenemos el derecho de integrarnos a la actividad ya sea del punto de vista político-social, que todas tenemos capacidad y no que la tengamos por ser mujer, sino porque el esfuerzo, lo primero que a mí me interesa y me gusta y siempre lo he dicho, hay que capacitarse, hay que estudiar. El conocimiento es el que te da la capacidad para hacer bien las cosas, porque a través del conocimiento que tú tengas, de la preparación que tú tengas, es como te da las armas para llegar a ser en lo que tú quieras hacer de la mejor manera como una representante de la mujer. Eso es lo que yo siempre he luchado también. Que la mujer esté preparada. Pues esperemos, esperemos que la verdad y tú eres una, a mí me encanta de haber estado aquí contigo, creo que representas a una organización que está interesada en el quehacer de nuestra comunidad, que eso es muy importante, que muchos medios como el que tú representas, pues sigan adelante, porque están interesados en el quehacer de la comunidad, que yo creo que es importante, no por mí, sino por todas las gentes que ustedes han entrevistado, que son un ejemplo de lo que es la comunidad, de cómo han desarrollado su actividad y cómo de alguna manera la participación de ellos ha logrado el Ministerio de la Comunidad. Tenemos de quién aprender. Eso es todo lo que yo. Por eso es. Tenemos la verdad mucho que aprender, mucho que reconocerle y esperemos que siga esta labor, que escribe ese libro que comentó ahorita, que sería muy interesante leerlo. Y por último, un mensaje que quiera dar a todas las personas que nos están viendo para que sigan con su labor. Sí, cómo que no, pues es una invitación abierta tanto para mujeres viudas que se quieran integrar dentro de Damas de Chantal, hay otra organización que también es permanente que es la de mi esposo que se llama Asociación Gustavo Hatches, que como él se desarrolló dentro del ámbito del deporte, se estimula a los deportistas de la Universidad de Sonora de alto rendimiento, que tengan buenas calificaciones, se les da una beca, pero aparte anualmente se les hace un reconocimiento ya sea con recursos económicos tanto a estos mejores deportistas como también a los entrenadores, les dan en dinero o a través de un reconocimiento que se les da, esa es su organización que también es a la que pertenezco y que lleve el nombre de mi esposo. Aida, muchísimas gracias, una tarde agradable y reconocerle nuevamente toda la labor que ha hecho e indiscutiblemente es de las pocas personas que vienen a este mundo a dejarlo mejor que como lo encontramos. Te agradezco mucho. Gracias y gracias también a ustedes por acompañarnos esta tarde. Esperemos encontrarnos la próxima semana. Esto ha sido Las Personas en Foro 4 TV.